¿Qué tal? Déjame retomar el ejemplo de la mañana, el ejemplo de clase. Para, uno, recapitular en dónde estamos, ¿verdad? Acabamos de definir el diámetro en I a partir del hombro de la flecha. Este diámetro es el 5, te lo voy a mostrar aquí rápidamente. Ahí tenemos el D4, que es el que va en medio, estamos aquí en D5. Ok, para el hombro funciona muy bien, pero todavía tenemos que ver si funciona bien tanto para el cuñero como para el anillo de retención. Entonces, aquí te voy a mostrar cómo podemos hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es movernos, bueno, esto ya lo hicimos, a partir de la tabla de anillos de retención encontramos un valor de 1.75. Ahora vamos a validar eso y también lo hicimos en clase, recalculamos ese E. Lo único que nos cambia es el valor de KB, ¿sí? El valor de KB bajó, bueno, entonces teníamos KB.7658, de hecho subió, ¿verdad? Y eso es mejor para nuestro cálculo porque subió el valor de ese E. Recuerda que las relaciones de diámetro recomendadas son de 1.2 a 1.5. Calculamos, es la primera vez que calculamos KT, KTS, Q y QS, ¿sí? Y aquí estoy utilizando un valor de 2.25, ¿sí? O sea, le di al diámetro mayor 2.25, divido entre el diámetro que tengo ahorita calculado y eso me da 1.28. ¿Por qué es importante eso? Porque voy a buscar en mis gráficas, ¿sí? El valor de 1.28. Con ellas entro, pero recuerda que en clase utilizamos por ahí una página. Y lo que te quiero mostrar aquí es que si utilizo las gráficas de Shigley, los valores son muy parecidos. Aquí me está dando algo así. Un valor mayor a 1.6 y un valor aproximadamente de 1.4 respectivamente. Con Shigley y a ojo, ¿verdad? Y aquí en la página nos está dando un valor mayor a 1.6 y un valor aproximado a 1.4. Entonces, como te había comentado en clase, estos cálculos que hace la página, la página que tiene mucha publicidad, pues parecen ser bastante adecuados, ¿sí? Entonces, me quedo con KT, KTS, ¿sí? Saco valores de Q, valores de QS, un valor de QS. Eso lo saco de estas gráficas, ¿sí? Y luego recalculo KF y KFS. Cuando tengo eso, vuelvo a calcular el factor de seguridad. De hecho, aquí te voy a mostrar quién es quién, ¿verdad? Este es el... Este es el diámetro que estamos utilizando, ¿sí? El diámetro. Luego, este es KF. Este es un valor de KFS, ¿sí? Y, bueno, finalmente, este es SU, este es SUT. Este es SE, el que traemos hasta el momento. Y a partir de ahí obtenemos 1.914. Estamos muy contentos, por eso lo puse en verde, ¿sí? Pero ahora tenemos que validar el diámetro seleccionado, que es el de 1.75, en el cuñero, que es el punto J. Para hacer eso, necesito utilizar, pues, valores iniciales, por ejemplo, el 2.14 y el 3. Fíjate lo que voy a hacer, que te recomiendo que tú también hagas. La primera iteración para este cálculo, ¿sí? La voy a hacer aquí arriba. Todavía no recalculo nada. Simplemente pongo mi fórmula. Y fíjate lo que estoy haciendo. Me quedo con los valores de KF y KFS. Es más, déjame hacer un espacio aquí. Lo vuelvo a borrar, ¿sí? Y voy a poner aquí un valor de 1.75, es nuestro diámetro, como ya dijimos. El valor de 1.98 lo voy a cambiar a 2.14. El valor de aquí de 2 lo voy a cambiar a 3. ¿Sí? De acuerdo a los valores. ¿De dónde saqué esos valores? Mira, aquí te los voy a mostrar. ¿Recuerdas nuestra tabla de valores iniciales? Pues, aquí están, ¿verdad? ¿Sí? 2.14 y 3. ¿Sí? Ok. Para un cuñero fresado. Entonces, metiendo esos valores aquí en nuestra gráfica, y ahora me falta el momento, ¿verdad? Déjame comenzar de una manera muy conservadora, pensando que estoy en un lugar en donde el momento es el máximo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mi momento, si recuerdas, 4.312 le voy a poner. ¿Sí? Si ya estamos exagerando un poquito los resultados, o siendo conservadores. Y ahora sí. ¿Cuánto obtengo de factor de seguridad? 1.13. Y entonces, a partir de este resultado, que es bastante bajo, para el esperado de 1.5, o el requerido, entonces empiezo a hilar más fino. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿A qué me refiero? Bueno, pues que puedo hacer algunos ajustes. Por ejemplo, calcular mejor el Kf. ¿Sí? Este es el valor del momento. Este es el torque. El torque no va a cambiar, por cierto. ¿Sí? Y este es nuestro diámetro. Así que, ¿con qué puedo trabajar? Con Kf, con el momento, con Kfs, el torque no lo puedo cambiar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ir cambiándolos? Mira. ¿Qué puedo hacer? Si tú recuerdas, para los anillos de retención, perdón, los cuñeros, ahí en clase vimos que tenemos las fórmulas de Xiaobin, ¿verdad? Sí. Bueno, más que fórmulas, son los resultados de un artículo. Ya los voy a empezar a utilizar. Vas a ver cómo. Yo traigo una flecha ahorita de 1.75. Está entre 1, 9, 16 y 2 pulgadas. ¿Sí? Así que, como entre más grande se hace el cuñero, también los radios se van haciendo más grandes, me voy a ir uno abajo. ¿Sí? En otras palabras, realmente mi caso está entre estos dos. No voy a interpolar. Voy a utilizar los de 1, 9, 16, porque me voy a ir a un peor caso. Estos valores, entonces, los de Ktb y Ks, me los voy a llevar a OneNote. De hecho, ya los vas a encontrar ahí. Y son los que voy a utilizar. Aquí están, mira. ¿Sí? Este es de Xiaobin, ¿verdad? No recuerdo el año. No sé si lo tengo por ahí. ¿Sí? En los slides, quiero decir. Pero, fíjate, el 2.300 y algo, lo puse, 2.312, que es Kt, y 2.246, lo puse como un valor, ahora inicial, ¿verdad? Ahora tengo que sacar un valor de Q y de Qs. ¿De dónde lo saco? Pues, aquí están, mira. Entro con un radio aproximado de 0.035, ¿sí? Este valor, si me permites, mira, voy a hacer esto. ¿Dónde saqué el radio de 0.035? Pues, a partir, aquí fíjate que en los cuñeros fresados, me da un R entre D de 0.02. Ah, bueno, pues con un R entre D de 0.02, yo calculo un radio aproximado, ¿verdad? 0.035. Y este valor, a su vez, me permite entrar a estas gráficas, ¿sí? Aquí está. Hago lo mismo con la de Qs, ¿sí? Entro con 0.035, subo hasta la curva de 100pks6, ¿sí? Lo hice de los dos lados, y a partir de ahí, obtuve valores aproximados, ¿sí? 0.75 y 0.8. Y ahora calculo Kf y Kfs. Ambos están muy cercanos a 2, ¿sí? Entonces, aquí, podría cambiar este 1.98 por 2. ¿Sí? Este valor, fíjate que estos aquí ya me están estorbando un poquito. Los voy a bajar. Todo se movió un poquito. Ahí está Kf y Kfs, ¿sale? Y ya corregí también el momento. Gracias a que tengo la pendiente, ¿sí? La pendiente de G a J. Y sé cuánto es la distancia entre J y el cuñero. ¿De dónde es su peso? Bueno, no lo sé, pero lo puedo estimar, ¿verdad? ¿Longitud? ¿Sí? Tenemos, para saber aproximadamente la longitud, la longitud es 4 veces el ancho, pero el ancho es de entre 4, dijimos, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar que la longitud de mi cuñero es el diámetro. ¿Ok? Si yo sé eso, déjame ilustrarte esto aquí, mira. Lo que estoy diciendo, ¿sí? El peor caso para mi cuñero está aquí, mira. ¿Sí? Aquí está J, ¿recuerda? Y aquí está el punto en donde se generaron los peores radios, ¿verdad? Entonces, aquí yo necesito saber qué distancia es esta. Y acabamos de decir que esta distancia es lo mismo que D. ¿Sí? Entonces, aquí traté de que esta línea quedara centrada. Piensa que está centrada. ¿Sí? Lo que me lleva de J hasta el extremo del cuñero es la mitad de mi diámetro. Entonces, aquí le pongo 0.875. Y ese valor lo utilizo aquí, mira, para calcular un nuevo momento con base a la pendiente que conozco. Con ese momento, este ya lo pongo acá. ¿Sí? El valor de Kf lo acabo de calcular. Kfs también. ¿Sí? El torque no cambia. Y vuelvo a calcular mi factor de seguridad. Fíjate que no estoy obteniendo, me está dando 1.44. Entonces, con 1.44 no puedo seguir con él. No me permite seguir con este diámetro. Así que el resultado es que como no se obtuvo el valor del factor de seguridad, entonces, mi diámetro lo tengo que hacer más grande. Utilizando la tabla de Retaining Rings, veo que es más grande que 1.75. Bueno, pues tengo por ahí 1.1316. ¿Sale? Pero me voy a ir a un valor más comercial, a unos 7 octavos. Y voy a utilizar el 1.875. Así que el D5, mi diámetro 5, lo voy a poner diámetro 5, ahora es 1.875. Ahora lo tengo que validar. ¿Sí? ¿Cómo lo valido? Bueno, pues recalculo lo que cambia con base al diámetro, que es nada más Kb. ¿Sí? Entre más grande se va haciendo este valor, el factor de tamaño se va haciendo más pequeño. Entonces, es importante recalcular. Aquí recalculé SE y eso me da un valor un poco más pequeño que el que ya traía. ¿Sí? Recuerda que nuestro SE está aquí. SE, ¿sí? Y SUT. Muy bien. Otra vez utilizo la relación de radio entre el diámetro. Recalculo esta R y me fijo que 0.0375 está muy cerca de 0.035. Entonces, la verdad es que los valores van a cambiar muy poco. Podría haber cambiado el 0.75 en un 0.76. Si quieres lo hacemos. Mira, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más conservador. 0.76 y 0.81. Y aquí 0.76 y 0.81. Pues para tomar en cuenta que este radio se movió, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora recalculo aquí 0.99. Voy a utilizar tal cual 12. ¿Sí? 2. Y aquí también recalculo. Eso me da 2.044. Otra vez me quedo con un valor de 2, ¿verdad? ¿Sale? Recalculo también el momento. Ahora, debido a que esta distancia que hay entre el extremo de mi cuñero y J cambió. Bueno, pues, esto lo cambio aquí y me da un valor de 3,734. Mira, déjame mostrarte para qué utilice esto. Aquí. ¿Sí? Este es el valor del diámetro. Este es el momento. Luego, este es mi nuevo valor de S, el que calculamos ahí arriba, ¿verdad? 24.66. Ah, pues hay que cambiarlo. 624.660. Luego aquí tengo el 2. El otro 2 que habíamos calculado. ¿Sí? Solamente para tu referencia. Este es KF. Y este es KFS. ¿Sí? Este es SUT. ¿Sí? Y, como ya te había dicho, este es SCE. Entonces, ahora sí, recalculamos, ¿va? Y eso me da 1.77. ¿Ok? Y, bueno, pues, ahora lo pongo en verde, ¿verdad? Porque ya logramos un valor mayor a 1.5. Estamos contentos por eso. Muy bien, pero no hemos terminado. ¿Sí? Todavía nos falta validar que este diámetro, en el punto K, que es la ranura del anillo de retención, es lo suficiente, es adecuado, ¿verdad? El diámetro de 1.875. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Sí? Aquí voy a parar entonces este video. ¿Sí?